La Dirección General de Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Bancos suscribieron hoy un convenio interinstitucional para prevenir y controlar el lavado de dinero u otros activos en el Aeropuerto Internacional Aurona. Según Alejandro Arevalo, Superintendente de Bancos, la cooperación interinstitucional permitirá desarrollar, validar e implementar protocolos para el combate del delito de lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo. En los dos propósitos, una es que la IBE, la Intendencia de Investigación Especial, va a tener conectado su sistema de información a la vecina que va a estar aquí en la calle. La firma del acuerdo forma parte de la política de combate al crimen organizado que implementa el gobierno de Guatemala y permitirá a la Dirección General de Aeronáutica Civil facilitar la instalación de una oficina de la Intendencia de Verificación Especial IBE en la terminal aérea. Para DCA Digital reportó Ricardo Castro.